¡Libera Cuchao! ¡Libera Cuchao! Muchas gracias, muchachos. Estamos realmente contentos de estar allí. Estamos luchando de ver cómo están sucediendo las cosas en este país, así que... Necesitamos conversar un poco y tocar un poco de música. ¡Libera Cuchao! ¡Libera Cuchao! Hemos recibido un gran de muchos mensajes con parte de la liga, y agradecíles que se llamamos Lechana de Cárcel a toda la gente que ha venido a la liga y nosotros somos... ¡Libera Cuchao! 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 ¡Niño! 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 Minutosáticos, te quedes más bien Igual que ayer y antes de ayer Sigo mirando al centro una y otra vez Como si no pudiera nada más que hacer Nunca me sentí tan tonto Al menos nunca como tú No quiero levantar sospechas sobre mí Espero que no tengas nada que decir Lo intento todo para ser El pobre lo que fui De la vida hasta que eres No hay nada nuevo a tu corazón Y es cuando te ofrezco amor Y es cuando te ofrezco amor No tengo nada que esconder No hay nada que esconder No hay nada que esconder Se muestra bien cuando nascra mamá Se mirará bien No tengo todo el tiempo para ver No hay nada que esconder 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 No solo cuento lo que esperes No entiendo todo para ser Mejor que lo que fui De donde ya salí No hay nada nuevo bajo el sol Es como el que es amor No hay nada nuevo bajo el sol No tengo nada que escondir 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!